Reina de batería infantil Pia, Pia, Pia Pagnolo Reina de batería mayores Silvina Obliviel A ver las banderas arriba que así se presenta Aquí está la batería roja y blanca 30 años y esto es Anaís La batería de batería La batería de batería Y así se presenta Escuela de samba Blanca y rojo ¡Vamos Anaís Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!